Sí, muy buenos días, el saludo para ustedes, también para toda la teleaudiencia, gracias por este contacto que establecemos desde Ciego de Ávila para informarles todo lo que acontece aquí en este desfile en honor al Día Internacional de los Trabajadores. Se espera que cerca de 90.000 avileños desfilen por la Plaza Máximo Gómez, el escenario de los grandes acontecimientos aquí en nuestro territorio divididos, todos en 16 bloques que van a estar encabezados por el sector de la salud, en un sincero homenaje de todos los trabajadores avileños y de todo el pueblo avileño, a estos profesionales que dedican extensas jornadas de trabajo a salvaguardar las vidas humanas. En este momento a mí me acompaña Juniel Espinosa Reyes, un joven avileño que nos estará compartiendo y dando su opinión sobre cuáles son las expectativas que tiene en este desfile. Sí, como ya se esperaba, desde bien temprano en la mañana los avileños, los trabajadores, todo el pueblo ha dado una respuesta en esta histórica mañana del 5 de mayo, como se aprecia, con alegría, con júbilo, con colorido, con entusiasmo para respaldar la obra de nuestra revolución socialista, la obra que hemos decidido construir los cubanos y que por supuesto continuaremos desarrollando porque es la nación próspera, sostenible, soberana y la patria unida que hemos decidido construir y que continuaremos defendiendo al precio de cualquier sacrificio. Con inmensa alegría los trabajadores avileños arribamos con grandes compromisos en el orden económico, productivo, en el orden social, para seguir defendiendo nuestras principales conquistas en este 1 de mayo que hoy estamos desarrollando en víspera de la celebración del Día Internacional de los Trabajadores. Agradecemos las opiniones de Juniel para este espacio y queríamos compartirle además que en el caso de nuestra provincia este desfile tiene una peculiaridad y es que se va a estar entregando la distinción. La tira avileño, una condecoración que entrega el Partido Comunista de Cuba aquí en el territorio a todos los organismos que tienen un impacto directo en la transformación de nuestra provincia. Con esta alegría que estamos observando hoy aquí en este desfile, despedimos este contacto y les reiteramos los buenos días.